Música Perdón, la verdad es que no sé tocar el piano ¡Ya es Viernes! ¡Viernes! ¡Hey! ¡Ya es Viernes y ya es casi Navidad! ¡Yay! ¡Navidad! Época de dar y recibir De dar Este año intenté dar todo en YouTube En febrero de este año me mudé a TF con una idea y solo una idea en mi cabeza Hacer mejores videos para ustedes Empecé a grabar en un estudio con un micrófono profesional Fondos que cambiaban dependiendo de mi humor Una cámara más chingona Guiones más elaborados Y nada, mis vistas bajaron Y mientras mis compañeros me decían ¡Haz tres videos a la semana! ¡No! ¡Haz cinco videos a la semana! Yo no podía ¡No puedo! Mi día favorito y el de todos creo que es el viernes Y desde hace tiempo subo videos cada viernes Sí, sí, alguna vez subí tres videos a la semana Pero en mi cabeza yo prefería darles algo chido una vez a la semana Que algo sencillo tres o cinco veces a la semana Mis otros amigos pueden Yo no El tiempo avanzó y por alguna extraña razón La gente que convivía conmigo antes de este año Se ofendían por las cosas que yo decía en mis videos Sí, ya sé A veces o siempre soy muy grosera o muy gritona Pero si no puedo ofender a un desconocido en la calle ¿Ustedes creen que ofendería a un amigo en un video? ¿En mi canal? Esta imagen de perra malparida me la gané yo A pulso Ya sé Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en YouTube? Me acuerdo una vez que Kylie cumplió años Y yo participé en su video de cumpleaños Creo que hasta le canté las mañanitas como en japonés o algo así ¡Verga! Le di like a sus primeros videos en YouTube Hablé con ella por Skype cuando estaba en Japón ¡Von! Fuimos a Six Flags cuando la conocí Y después de todo eso De todo lo que vivimos Ustedes se molestan por las cosas que yo le puedo decir a ella Y obviamente ella se molesta Y yo, estúpida mujer de madera Pero con un corazón que no podía dejar las cosas así Me disculpé Hablamos Y todo cool ¿Pero para qué? Ahorita Ahorita no sé si saludarla No sé si abrazarla No sé si cuando pasemos en la calle pueda decirle ¡Ey, Kaelo! ¿What up? No sé O sea, ¿estamos bien o estamos mal? No sé Y Héctor Leal Héctor Leal Lo conocí antes que a Kaeli E igual se enojó porque le dije algo de su crossfit ¡Ey! ¡Te admiro, cabrón! Por lo que haces Por querer mejorar tu figura y tu salud ¡Te aplaudo! Y me encanta que te vale madre Y también recuerda que yo también estoy en esa lucha, cabrón Recuerda que yo soy la gorda de YouTube, wey No lo olvides Y antes de él, muchísimo antes Conocí a Wherever Tomorrow Me acuerdo las pláticas en Skype con Yayo, Venture, Cez, todos los Mexibloggers Y antes de eso, muchísimo antes, lo conocí en una reunión de YouTubers que organizó Tato Que si no saben quién es Tato Bueno, supongo que las grandes estrellas no dejan brillar a las verdaderas estrellas en la actualidad Conocí a un Gabo tímido pero emocionado por todas las cosas que podríamos hacer en YouTube Era su fan por los videos que hacía antes y se lo dije Pero... Ya no es lo mismo YouTube ya no es lo mismo Y no, nunca volverá a ser lo mismo Antes compartían los videos de los que te gustaban ¡Solo porque te gustaban! Yo me la pasaba viendo videos de Wavir, de Ventures, de Luzdev, de Tato Solo porque los amaba Ahora es diferente Ahora tiene que haber algo a cambio Solo te puedo dar like si estás en mi empresa Y no, si estás en mi empresa obviamente no le puedes dar like a los de afuera O sea, guácala wey Se volvió una mafia La supervivencia del más fuerte Está bien luchar por ser el primero Digo, todos tenemos nuestras metas Pero, ¿a costa de qué? ¿De pelearte con la gente que te apoyó al principio? ¿De dejarlos en el olvido? Digo, tampoco vas a andar de lamehuevos Pero lo normal Lo de antes Una comunidad muy, muy agradable Antes era muy bonito subir videos Sabías que solo tenías 100 suscriptores Pero no importaba Porque más que nada era la convivencia que se hacía en esta pequeña comunidad de YouTube Ahorita Hay managers Hay jefes Hay marcas Hay empresas Hay networks Hay intereses más grandes que una simple y sana convivencia El simple y sencillo amor por tus amigos de YouTube Obviamente si quieres vivir de esto te la tienes que pelar Pero así A ver, ¿cómo? Déjenme explicarles Mis vistas bajaron Y ya nadie sabe quién vergas es Andy Cove Pero ¿Y si me vuelvo la perra que pinto ser? ¿Y si le digo a todo el mundo lo que sé? ¿Quién es real y quién es un pinche enfermo de poder? ¿Y si lo hago? ¿Ganaría vistas? ¿Y suscriptores? Sería la número uno Y me la pelarían todos otra vez Pero ¿Sería realmente feliz? Digo Perdería a mi bebé Shito Y a mi Gozi Pero sería la número uno, ¿no? Y eso es lo más importante en todos lados Ser el primero porque si no eres el último ¿Verdad? Estaría sola Pero con 10 Xbox One Para jugar Yo sola A veces digo Estaría bien vergas jugar Grand Theft Auto Con algunos de los del Whatever Tomorrow Crew Hacer un gameplay Estaría muy gracioso Ver sus reacciones A mis reacciones del juego Ay, pero no se puede Gente tonta No se puede Ellos son de la competencia No se puede Yo no puedo salir con ellos Ellos sí pueden salir en mis videos Por mí no hay ningún problema Pero fíjense chavas No se puede Ellos son de la competencia ¿Por qué? ¿Cuándo se volvió tan complicado Hacer videos? ¿En qué momento Esta unión Esta familia que teníamos Se volvió una puta mafia? Y a ver quién cae primero No importa si tú, blogger Lloraste porque tu vieja Te mandó a la verga No, no importa Si yo lloré contigo, blogger Porque solo quería llorar Y tenía la confianza de hacerlo No importa Bienvenidos Esto es YouTube ¿Y estás de este lado O estás de aquel? ¿Y por qué me enojo? Pues porque hace unos días Vi que whatever le escribió algo a Germán Una indirecta O directa O no sé En Twitter Pero Kaeli la pescó Y se encabronó Y se pelearon públicamente en Twitter ¡Fuck! Kaeli estaba en un círculo social Y se alejó de ese círculo social Para ir a tu círculo social Whatever tu morro Y ahora se pelean O sea, ¿cómo? ¿No eran amigos? Venture sale en mis videos Es mi bebesito Igual que Guavir Marcela Yayo Estrechi Ryan Etcétera 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 Son mis amigos Y salen en mis videos Digo, cada quien tiene sus intereses Por sus lados ¿Pero eso qué? ¿De qué se trata esto? ¿Mandar a la verga a todos? ¿Desaparecerlos de poco en poco Hasta que ya no quede nadie Y el único que brille Seas tú? ¿Cómo? No sé Lo siento No puedo hacerlo No puedo Es diciembre Época de dar Amor y paz Y eso es lo que voy a dar Aunque parezca una perra Y tal vez ese sea mi error Y tal vez ya no vuelva a brillar en YouTube Pero al menos sé que en mi miseria O en mi fracaso Nunca estaré sola Y por lo tanto Seré feliz Como pocos en YouTube Y obviamente Seguiré haciendo mis videos Con muy pocas reproducciones Pero al menos conservaré esa esencia Hacer mis videos los viernes Porque es mi día favorito Bloggers que están en el top Ustedes por qué hacen sus videos hoy en día Y ya sé lo que van a decir Esto pendejo que es una vendida Sí cabrones Fui de las primeras que trabajo con una marca Y me pagaron muy muy poquito Y a mí se me hacía demasiado Porque hasta la fecha me sigue pareciendo muy muy raro Que alguna marca quiera aparecer en alguno de mis videos Y aparte me pague por ese video No tiene sentido Estaré mal Estaré loca Los bloggers estrellas me odiarán más por lo que acabo de decir Se me durmió la pierna Bien feo No, no Wake up Wake up Ser yo o ser una versión villana de mí misma Y joder a todos de poco en poco Para llegar al primer lugar Bueno Eso es algo que sabremos en el 2014 Si sigo viviendo en el DF Eso es algo que sabremos en el 2014 Si sigo viviendo en el DF Y si hay alguna esperanza covenista De que hay esperanza covenista En todos los que me ven Los invito a esta navidad Bloggers Y gente que nos ve Olvídense de todo Olvídense de lo que son ahora Y recuerden lo que fueron antes Y cómo fue el camino hasta el día de hoy Perdieron muchos amigos por tratar de ser el más chingón Por el enfermo poder La fama Olvídense de todo eso Nunca olviden de dónde vienen Y cómo fue que iniciaron Porque eso pueden tomarlo como base Para ser mejores personas en el mundo O ser una mierda Con tu gente Navidad Época de dar y recibir ¿Verdad Baby Jesus? No puede hablar porque es un bebé Les quiero agradecer a todos ustedes Porque a pesar de todo Me siguen viendo Aunque ya son muchísimo menos Son precisos Y yo con ustedes me quedo Los amo Como una canción de amor Bebés Y yo los estaría viendo El próximo Ah, que la verga Estoy tocando canciones navideñas Cabrones Amor y paz Chingada madre ¡Viernes! Antes de que termine el año Obviamente No nos vamos Hasta que nos vayamos Cabrones Adiós Bye Y obviamente Después de todo lo dicho En este video Obviamente Todavía me quiero Chingar A Germán Y me lo voy a chingar ¡Nos vs No nos vamos Gracias.